bienvenidos a un nuevo vídeo que a sonidos virtuales pero te cuento que la gente de direct de speed lanza gratis su complemento make it love make it love está diseñado específicamente para diseñadores de sonido e ingenieros de mezcla en busca de un flujo de trabajo sin ningún tipo de esfuerzo integra sin problemas lo que es compresión distorsión en un único plugin bastante intuitivo y nos permite pues mejorar rápidamente el volumen y el carácter de cualquier fuente de audio que pasemos a través del mismo sin sacrificar su calidad entre sus características pues tenemos una combinación bastante especial de compresión distorsión también tenemos parámetros ajustables para lograr claramente configurar de manera muy precisa a nuestras necesidades específicas podemos integrarlo perfectamente nuestro flujo de trabajo ya que su interfaz es bastante fácil de usar nos va a permitir mejorar el volumen y el carácter de cualquier fuente de audio sin comprometer su calidad y es adecuado para diversas aplicaciones de diseño de sonido desde la producción musical hasta la postproducción musical es compatible con mac y con windows y lo mejor es totalmente gratis yo te dejo enlace en la descripción vas a llegar aquí a ese sitio web directivespeak.each.io y aquí vas a encontrarte entonces con la posibilidad de descargarlo desde acá simplemente dale download out te van a decir que cuánto quieres aportar simplemente elimina acá ponle 0 y dile no gracias permíteme descargarlo así te va a llevar a esta otra página web y acá simplemente dile descargar ok y inmediatamente vas a ver cómo ya descargó en cuestión de segundos así de rápido la descarga entonces de esta herramienta ahora si tiene la posibilidad de aportarle algo al desarrollador tienes aquí esas opciones o aquí puedes colocar entonces también de forma manual un valor que quieras dar a través de paypal es compatible con mac y con windows como te indico así que multiplataforma puedes probarlo tú mismo para que veas el potencial que encierra quizás a detalle les trae una revisión del mismo en mi otro canal así que te dejo enlace en la descripción para que vayas y te suscribas a mi canal alonso ararat el link en la descripción yo con eso cierro esperando realmente que la información compartida te sea de utilidad si así lo fue dale like al vídeo recuerda que un like no te da cáncer y recuerda que esto fue visto en sonidos virtuales pro donde la magia de la música comienza